Hoy inició la segunda fase de las obras de construcción del paso desnivel en la zona del Rancho Navarra. Hay disposiciones respecto al tránsito vehicular en la zona y para conocer sobre esto, nos enlazamos con Luis López. Te escuchamos Luis, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente, ahora las autoridades de transporte revelaron el plan de manejo sobre el tráfico vehicular que se hará aquí en esta zona del Rancho Navarra durante las fases que estén trabajando en la construcción del paso a desnivel. Bueno, una de las informaciones muy importantes es que los giros a la izquierda serán eliminados, o sea que sólo habrá paso para los vehículos de manera recta y también los cruces hacia la derecha. De los tres carriles de cada sentido se reducirán a dos, sin embargo, no habrá cierre, pero sí restricciones en el paso vehicular. Estas restricciones básicamente comenzarán a partir del próximo martes 6 de junio. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del representante del Viceministerio de Transporte. Que de momento no existe restricción alguna de circulación, que sólo existirá en esta primera etapa, como bien lo decía el doctor, en la carretera hacia Comalapa siempre sigue el doble sentido con dos carriles por sentido en esta primera etapa. Si están restringidos a partir de la fecha de inicio de esta primera etapa todos los virajes izquierdos, es decir, si viene del hermano lejano no puede virar hacia Montserrat, si viene del aeropuerto no puede virar hacia Huizúcar, si viene de Huizúcar no se puede girar hacia el hermano lejano y si sube por Montserrat no se puede girar hacia Comalapa. Consecuentemente habrá que buscar las rutas alternas para las personas que buscan estos destinos y que vienen de los orígenes a los que nos hemos referido. Bueno, esta es parte de la información que revelaron esta mañana y reiterando que es a partir del martes 6 de junio que comenzarán estas restricciones. Se habrán por lo menos 50 gestores de tránsito que estarán colaborando en el manejo del tráfico vehicular. Igualmente agentes de la policía de tránsito, especialmente en las zonas de las vías alternas, han contemplado dos grúas y también motocicletas para atender cualquier inconveniente de automovilistas. Las restricciones estarán, bueno, desde las 5 de la mañana hasta las 8 y media de la noche más o menos que estarán también aquí los agentes de la policía. Igualmente las rutas de autobuses que pasa aquí, la ruta 8, la ruta 10 y la ruta 5, prácticamente las paradas de autobuses se mantendrán. Únicamente la que tendrán alguna pequeña modificación es la ruta 10 y la ruta 5, la ruta 8, sin embargo, no cambiará su recorrido. Esta es parte de la información que le tenemos para nuestros amigos de Noticiero Hechos. Gracias Luis, buenas tardes.